Llega un momento donde eres un viento Hoy lucharé como un animal, como un animal, animal Empieza la emoción, noble como un león Hoy sentirás, recordarás Que no hay limitación en tu imaginación Conviértela en realidad En mi bandera llevo el alma Amarrada por mi calma, mi calma eres tú Contigo me desencareno, ahora entro en mi terreno Y esta lucha te dedicaré Llega un momento donde eres un viento Hoy lucharé como un animal, como un animal, animal Escucha el aliento, solo silencio Hoy lucharé como un animal, como un animal, animal Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 . 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